Buenos días, es un placer para mí estar nuevamente por acá, no es mi primera vez, yo creo que ya soy reincidente, de hecho es mi tercera vez aquí en Colombia y estoy muy agradecida con Luz Amelia y con el grupo organizador del evento por tenerme aquí, creo que es un honor poder representar un poco a Centroamérica, no sólo a Costa Rica, sino a Centroamérica en esta área y espero que los conocimientos o lo que voy a expresarles hoy sea de beneficio para todos. Voy a hablarles un poco sobre lo que es la atención en América Central a población con discapacidad desde el deporte formativo y el nombre que le he dado es un dibujo en proceso y eso es debido a que todavía estamos trabajando en ese proceso. Si pueden notar el dibujo que está ahí de Centroamérica, es un dibujo que todavía no ha sido terminado. Ok, vamos primero a situar dónde queda Centroamérica, por si alguno todavía la parte geográfica de nuestro país o nuestros países no la conoce muy bien o si tal vez se nos olvidó dónde quedaba Centroamérica porque como estamos aquí en América del Sur que es tan grande y Centroamérica como es tan pequeño, entonces tal vez no nos ubiquemos. Bueno, Centroamérica está limita al norte con América del Norte, en el sur con América del Sur y tenemos una superficie de 522.278 kilómetros cuadrados. Esa es toda nuestra área desde Guatemala hasta Panamá y tenemos una población de 42.778.190 habitantes. Centroamérica está dividido por Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La población, vamos ahora ya a iniciar a hablar un poco sobre cuál es la población con discapacidad en cada uno de esos lugares y tenemos que Guatemala tiene un 33% de la población en Guatemala tiene discapacidad, un 1% de la población en Belice tiene discapacidad, en Panamá un 8%, en Costa Rica un 11%, en Nicaragua un 13%, en El Salvador un 14% y en Honduras un 20%. La expectativa de vida de los centroamericanos pasó de 71.9 a 74.9 años. Más o menos, ahora estamos en una brecha de cambio generacional, pero tenemos ahorita una bonanza en cuanto a que tenemos más jóvenes ahorita en nuestros países, en Centroamérica, pero debido a los aumentos en la expectativa de vida vamos a tener una inversión de la curva, entonces ahora, de la pirámide perdón, entonces ahora vamos a tener más personas mayores más adelante, más o menos en el 2030. Tenemos una, aquí tenemos una distribución, bueno aquí se ve más o menos la distribución de las personas con discapacidad en Centroamérica, los datos cambian debido a que son los, digamos los datos más actuales que tienen en cuanto a los censos que hicieron en cada uno de los países, pero según la Organización Mundial de la Salud en el 2011, se estima que en los países de Centroamérica y los países en vías de desarrollo, más o menos se calcula como un 15% de la población con discapacidad en estos momentos. Voy a hablarles ahora un poquito sobre los objetivos del milenio. Bueno, ustedes me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la parte de discapacidad? Bueno, pues tiene mucho que ver. Vamos a ver que en septiembre del 2000 hubo la cumbre del milenio en las Naciones Unidas, de la cual había 189 participantes. De estos 189 participantes, ellos elaboraron los ocho objetivos que se llamaron los objetivos del milenio. El objetivo de estos objetivos era, valga la redundancia, el cumplimiento de las necesidades básicas de todos los seres humanos. Entonces, ¿qué querían? Uno de los objetivos era la erradicación de la pobreza extrema y desarrollar un poco lo que era la colaboración mundial. Aquí tengo rápidamente, para no centrarnos en eso, sino que vamos a ver un poco los objetivos del milenio, que han sido definidos como la reducción de la pobreza, reducción de la desnutrición, aumento de la matrícula escolar y en los indicadores educativos de las niñas, mejora de la sobrevivencia infantil, reducción de incidencia del paludismo y otras enfermedades, aumento de acceso a servicios de agua y saneamiento, reducción de la población en Tugurios, aumento del acceso a tecnologías de información y telecomunicaciones. La idea de estos objetivos era que todos los países en vías de desarrollo pudieran mejorar sus condiciones de vida para todas las personas que ahí participan. Entonces, no podemos excluir ahí, dentro de esas mejoras de calidad de vida, a las personas con discapacidad, porque forman parte de la población. Uno de los señores de la Organización de las Naciones Unidas, habla que muy bien los objetivos que se han planteado, pero que es importante incluir dentro de esos objetivos a las personas con discapacidad. Aunque, digámoslo así, que por rebote, podríamos decir que las personas con discapacidad se van a ver beneficiadas. Sin embargo, es importante que se incluyan objetivos que vayan específicamente para el trabajo con ellos. En el 2003, se hizo otra reunión, una conferencia internacional del deporte, y se incluye en esta conferencia el deporte como uno de los elementos para, o como un instrumento para poder llegar y alcanzar los objetivos del milenio. Entonces, en el 2013 se incluye el deporte y fue incluido con el apoyo, digamos, de la ONU, la Agencia Suiza para el Desarrollo de Cooperación y la Oficina Federal del Deporte de Suiza. Este señor Manglingen dice que es un primer paso en nuestro compromiso hacia la creación de un mundo mejor por medio del deporte. Y este señor Rock, en el 2009, dice, el deporte no puede curar las enfermedades que afligen a la sociedad, no puede hacer la paz. Lo que el deporte sí puede hacer es ayudar a curar las enfermedades que afligen a la sociedad, puede ayudar a fomentar la paz. Voy a hablarles, no de todos los objetivos del milenio, pero sí voy a enfatizar básicamente en tres. Uno es la pobreza. Se ha visto, digamos, en todos los escritos que hay, en todas las investigaciones, que la pobreza va muy unida de la discapacidad. Por ejemplo, ¿qué han hecho los países centroamericanos para poder erradicar la pobreza? Hablamos aquí, dentro del objetivo está la pobreza y la pobreza extrema. El Salvador, en el 2004, anunció que tuvo una reducción de la pobreza, igual que Costa Rica en el 2007 y 2009, en Honduras un 65% de las personas bajaron esos niveles de pobreza, en Panamá y Guatemala, se dice que está más o menos a la mitad de poder lograr eso, en Nicaragua a un tercio y en Belice pasó de un 34.1 en el 2002 a un 41.3. Bueno, ¿qué ha sucedido en Costa Rica en el 2007 y en el 2009? Hubo una reducción de la pobreza, pero después del 2009 se hicieron nuevos parámetros, o sea, se cambiaron los parámetros para medir la pobreza en nuestro país, por lo tanto, en estos momentos no se ha alcanzado todavía el objetivo. Vamos a hablar de la desnutrición en niños menores de cinco años. En Centroamérica se dice que hay una cobertura… Uh, perdón, no es desnutrición, me equivoqué. Este es los niveles de enseñanza, o sea, la cobertura que tienen los países de Centroamérica en cuanto al nivel de enseñanza. Se dice que en Centroamérica la cobertura tiene ya casi una cobertura universal, ¿qué quiere decir? Que casi todos los niños tienen lo que es enseñanza en los tres niveles. Por ejemplo, en preescolar, el 45.4, que fue en el 2001, al 56.8 en el 2011. En primaria tenemos una cobertura en el 2000 de 88.9 por ciento y en el 2011 de 93.7. En Costa Rica sí tenemos un 91.4 de la cobertura en cuanto al preescolar y en Honduras, que es el país que tiene menor cobertura, tiene un 35.7 por ciento de la población que asiste a nivel de preescolar. En cuanto a lo que es la salud y el agua potable, Costa Rica tiene un 92 por ciento de todo lo que es el agua saneada, digamos el agua potable. Y en El Salvador tiene una cobertura de un 63.3 por ciento. En Panamá de un 76.8 y en Guatemala de un 32 por ciento. Colombia. Casi que podríamos decir que Colombia, bueno, de hecho tiene una población mucho mayor que es la que decimos todos los países de Centroamérica, hablamos de una población de 49.529.000 en el 2015, un área de 2.070.408 kilómetros cuadrados, estamos contando aquí tanto el área terrestre como el área marítima, ¿verdad? Y en el censo del 2005 se encuentra que Colombia tiene un porcentaje de personas con discapacidad de un 6.4 por ciento. ¿Qué ha hecho Colombia con los objetivos del milenio? O sea, ¿qué ha cumplido Colombia? Recuerden que los objetivos del milenio empezaron en el 2000 y en este año es ya cuando hay que rendir cuenta de qué se ha hecho, qué falta. Dice que Colombia 200.000 personas han salido de la pobreza en estos últimos 10 años, que desde hace 10 años alcanzó la meta de la educación básica y que 2.100.000 personas no cuentan con servicios sanitarios. Viendo el panorama de cómo Centroamérica y cómo Colombia han cumplido un poco sus objetivos, bueno, no es nuevo pensar que para nuestra población con discapacidad lo primero y lo más urgente para ellos es cumplir sus necesidades básicas. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que si yo no satisfago mi necesidad de comer, mi necesidad de transporte, mi necesidad de casa, mi necesidad de ropa, etcétera, entonces, ¿en qué momento yo voy a pensar en deporte? Entonces, por eso es que trato de hacer la unión entre los objetivos que se han planteado los países de las Naciones Unidas y las necesidades que tienen o no tienen las personas con discapacidad. No quiero hacer diferencia porque primero pienso que la persona con discapacidad es persona y como tal tiene los mismos derechos y tiene las mismas necesidades que tenemos cualquiera de nosotros, pero si nuestra población con discapacidad es una población que está dentro de los rangos de la pobreza, entonces, ¿cómo vamos a hacer para satisfacer o cómo vamos a hacer nosotros para promocionar el deporte en esa población? En Guatemala, ellos participan en lo que se llama el paracodicader y este es unos juegos o unos deportes que se realizan en toda Centroamérica para que los muchachos o los jóvenes de entre los 10 y los 19 años puedan participar en deportes. Ellos cuentan con cinco megaparques en Guatemala, de los cuales ellos pueden hacer actividades físicas, las personas con discapacidad. Y el Comité Olímpico de Guatemala da becas también para poder subvencionar a los atletas de alto rendimiento. Se da también la Confederación Deportiva Autónoma que se creó en Guatemala y esta confederación se hizo con el fin de poder para que las federaciones de Guatemala deportivas incluyeran a personas con discapacidad dentro de sus asociaciones. Entonces, ¿qué sucede ahí? La confederación da un apoyo económico, una remuneración monetaria a todas aquellas asociaciones que tengan personas con discapacidad dentro de sus federaciones, dentro de sus asociaciones. Entonces, esto ha hecho que hayan personas con discapacidad, por ejemplo, en ajedrez, en baloncesto, en ciclismo, en pesas, bueno, en todas esas asociaciones y de tal forma, entonces, incluyen personas con discapacidad. Y ellos cuentan con un entrenador fijo en cada uno de los deportes que ahí se presentan. ¿Qué hacen en El Salvador? Bueno, en El Salvador, los atletas de alto nivel o de rendimiento empiezan a entrenar desde los 12 años. Estamos hablando aquí igual de personas con discapacidad. Entonces, a los 12 años ellos inician a entrenar. Los jóvenes con discapacidad asisten a una villa que se llama la Villa Cari una vez al mes. Entonces, una vez al mes ellos van ahí, entrenan y después se regresan. Porque, bueno, yo estuve en El Salvador hace poco y pude verlo, los jóvenes en El Salvador con discapacidad van a esa villa, por ejemplo, los que son de alto rendimiento, los que van a competir van de viernes a domingo. Entonces, ellos están ahí en la villa y en la villa les dan todas sus necesidades básicas y además de que entrenan ahí. Entonces, hay una persona, hay entrenadores específicos que llegan y los entrenan y una vez que han pasado ese fin de semana ahí regresan a sus comunidades y vuelven y siguen entrenando con su entrenador. Pero, les dan la posibilidad de que a los entrenadores que están ahí dentro de la villa que son parte del staff, puedan entrenarlos. El Salvador cuenta con el único centro de formación de técnicos y entrenadores a nivel de Centroamérica en todo lo que se relaciona con personas con discapacidad. Entonces, ellos son los encargados de hacer todo lo que son las capacitaciones. Organizan campamentos juveniles bueno, para juveniles y también lo que son los campeonatos de los campeones de baloncesto en silla de ruedas. La historia en Belice no es así como muy halagadora, ¿verdad? Pero no hay comité paralímpico en Belice, no tiene ningún deporte formativo y lo que hacen los beliceños es que cada vez que son convocados para el paracodicader, lo que hacen es que reúnen a los muchachos que son de la Escuela de Enseñanza Especial de Belice City y los reúnen y ahí hacen y de esos jóvenes los llevan para poder competir. Pero lamentablemente no tienen dentro de sus políticas el poder tener un grupo formador. ¿Qué hacemos en Costa Rica? Bueno, se va a ver mucho, pero todavía falta mucho más que hacer. Costa Rica, no pude ahondar en los otros países en cuanto a la organización de las Olimpiadas Especiales porque ustedes saben que es un organismo a nivel internacional, ¿verdad? que está tratando de… bueno, que trata o que alberga ahora con todas las modificaciones que se han hecho. trata de tener atletas de alto nivel, ¿verdad? ahora con las Olimpiadas Mundiales por ejemplo de natación o de atletismo en donde estos jóvenes pueden participar y tienen que hacer marcas y todo no con la misma filosofía de las Olimpiadas Especiales y tenemos otro organismo que es el Comité Paralímpico Costarricense. Bueno, ¿qué es lo que dice o cuál es el objetivo, el propósito de las Olimpiadas Especiales en Costa Rica? es proporcionar entrenamiento deportivo y competición atlética durante todo el año en una variedad de deportes de tipo olímpico a todas las personas mayores de ocho años de edad con discapacidad intelectual. Entonces, ellos tienen ahora las escuelas de formación, de iniciación y formación deportiva y recreativa. O sea, ellos en estos momentos están trabajando muy duro en lo que es la formación de muchachos que próximamente van a ser atletas o que van a representar al país. en las Olimpiadas Especiales o en los campeonatos mundiales. Nosotros ahí en la universidad, mi compañero trabaja con las Olimpiadas Especiales, bueno, trabaja con nosotros, pero nosotros tenemos un proyecto ahí en donde estos muchachos se entrenan en nuestra universidad y se preparan para poder participar en las Olimpiadas, inclusive en el Campeonato Mundial de Natación. Una iniciativa dirigida a incentivar el desarrollo de las habilidades motoras, cognitivas, socioemocionales y del lenguaje de los niños con discapacidad intelectual de los cero a los diez años. Eso es más o menos el panorama, digamos, de cómo hacen la iniciación deportiva. El Comité Paralímpico Costarricense lo que hace es promover el deporte recreativo y de alto rendimiento a las personas con discapacidad, propiciando altos niveles de desarrollo en todos los aspectos que le competen en el ámbito nacional e internacional, mediante el fortalecimiento de la estructura deportiva. ¿Cómo hacen el desarrollo de deporte formativo ahorita en estos momentos? Bueno, están trabajando con dos grandes proyectos. Uno es el Bola Gol, que es la formación para la formación del equipo nacional. Entonces, estamos iniciando con un equipo que ya está formado. Este equipo ha ido ya a participar en varios eventos y la idea es que estos muchachos con deficiencia visual puedan empezar a desarrollarse. O sea, lógicamente tenemos atletismo y todas las otras disciplinas, pero en cuanto a lo que es formación, básicamente este es uno de los proyectos que hay. Y está el BOCHAS, que estamos tratando de iniciar con muchachos con parálisis cerebral. Y creo que uno de los problemas y es una tarea que tengo que hacerme ya para cuando regrese a mi país, es de verdad crear una escuela de formación de formadores o más bien ya empezar a crear iniciaciones deportivas con las diferentes discapacidades. Bueno, ¿qué hacen las universidades? Las universidades hemos estado apoyando a pesar de que falta más trabajo para hacer. Y tenemos dos grandes proyectos en la Universidad Nacional, que uno es el proyecto, el programa AFISADIS, está dividido en dos grupos, uno es, trabaja con personas que tienen una discapacidad congénita y los otros que tienen una discapacidad adquirida. en la discapacidad congénita, trabajamos con todas las discapacidades, tal vez es, porque para nosotros es muy difícil, de hecho es uno de los, si no por decir, es el único programa que hay a nivel nacional que atiende a todas las discapacidades. Y este programa lo que pretende es dar a las personas con discapacidad la oportunidad de poder participar o hacer diferentes deportes. Entonces, estamos hablando que nosotros trabajamos con niños desde un año o meses hasta adultos mayores. Y trabajamos lo que es estimulación temprana, trabajamos deporte adaptado, trabajamos movimiento básico y trabajamos natación. Entonces, esos cuatro deportes son los que nosotros trabajamos y eso también depende mucho de, nosotros lo trabajamos por edades. Entonces, por ejemplo, el niño de meses o el niño de un año, trabajamos lo que es estimulación temprana, hasta los seis años trabajamos estimulación temprana y también trabajamos lo que es natación. El niño de siete a trece años trabajamos lo que es movimiento básico, que es el movimiento básico viene a ser todas las destrezas que necesitan, las habilidades motrices que el niño necesita, ¿verdad?, para poder encauzarse en un deporte y trabajamos de siete a trece años y después tenemos, ese es un grupo y tenemos el grupo de trece años en adelante y bueno, ellos también reciben natación, o sea, todos los cuatro grupos que tenemos reciben natación. Tenemos un grupo de movimiento básico, pero este es básicamente para las personas en silla de ruedas, entonces que son de trece en adelante, que tienen mucha dificultad para hacer algún tipo de actividad, entonces tratamos de que pueda ser por ejemplo bochas o que pueda ser actividades en la silla, etcétera. Ok, entonces este programa, digamos, ha venido a funcionar, este programa de AFISADIS, este programa de AFISADIS ha venido a funcionar un poco nuestro país porque estamos hablando de que ya ha pasado como más de 500 personas con discapacidad en nuestro programa que han, que han, a través de los años que han mejorado un poco su calidad de vida y eso, eso es, digamos, en primera instancia lo que uno espera de programas así. De hecho, varios de ellos han sido atletas, han pasado a ser atletas de olimpiadas especiales porque una vez que ellos aprenden las destrezas, por ejemplo, en natación, que aprenden las destrezas en natación, ya nosotros, el muchacho pide más, ¿verdad? Que eso es muy lógico, el muchacho quiere más, quiere más, quiere más entrenamientos, quiere más, nosotros solo podemos trabajar con ellos una vez a la semana. Entonces, una vez que ellos adquieren ya el nivel, pasan a olimpiadas especiales, los que van a olimpiadas especiales. Entonces, hablamos de que también en olimpiadas especiales tenemos nosotros, digamos que nosotros somos la semillita, hacemos la semillita y lo pasamos ya a otro nivel de entrenamiento. Esta gente, ellos entrenan más o menos cuatro veces por semana, ¿verdad? Dos horas y media, más o menos. Y el otro proyecto es el proyecto Nadi, que ese sí, ese proyecto es básicamente de entrenamiento, de alto rendimiento, entonces ahí lo que hacen es entrenar a los muchachos para poder ir a competir en olimpiadas especiales. ¿Qué hace la Universidad de Costa Rica? Bueno, en la Universidad de Costa Rica hace, estamos hablando que tal vez menos de diez años, tenía un proyecto de verano, un curso de verano en donde atendía personas con discapacidad, pero también personas sin discapacidad, unidos, ¿verdad? En lo que eran deportes, de diferentes deportes. Entonces, ¿qué hacían? Lo que hacían era que en el verano, que es cuando nosotros tenemos vacaciones más o menos desde enero a febrero, los muchachos iban ahí todos los días de ocho a cuatro de la tarde, entonces ahí almorzaban, ahí tenían sus meriendas, etcétera, entonces pasaban ahí todo el día y con estudiantes de educación física y de otras materias, porque ese era el TCU de los estudiantes, o sea, el TCU es el trabajo comunitario universitario que hacen, que tienen que hacer los estudiantes nuestros de las universidades. Entonces, ellos llegaban ahí, hacían su trabajo y una vez que estaban allá, con los muchachos llegaban, ahí les enseñaban los diferentes deportes, entonces estaban divididos. Para mí eso fue lamentable que el proyecto se cerrara, porque era una posibilidad para las personas, para los jóvenes, niños y jóvenes con discapacidad de hacer algo en el verano, ¿verdad? Entonces, fue lamentable el cierre de ese programa. Pero ahora una compañera nuestra, una compañera mía, bueno, de la Universidad de Costa Rica, está trabajando en el Camp Abilities. El Camp Abilities es diseñado para personas con deficiencia visual. Entonces, esta niña trae a jóvenes de áreas rurales de muy escasos recursos y en una semana, de hecho, en esta semana están, en una semana que es en la semana de vacaciones nuestra, trabaja con estos muchachos y les enseñan de todo, les enseñan baile, deportes, gimnasia, cómo acampar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de actividades recreativas depresan en esta semana las personas con deficiencia visual, porque ellos lamentablemente no tienen muchas actividades para realizar físico, bueno, recreativas, deportivas. Este es para que engolosinar algunos que todavía están con la idea de ver si van o no a Costa Rica, este es una caída del sol en una de nuestras playas. Entonces, para todos los que quieran están bienvenidos, son bienvenidos, si no quieren conocer toda Centroamérica, vayan a Costa Rica, con solo ir ahí van a ver que es suficiente. Y voy a darles una frase de una de personas con discapacidad de aquí de Colombia, que dice que el problema no son los recursos económicos ni la improvisación, porque a veces pensamos, es que deberíamos de tener más recursos económicos para poder trabajar y es mentira, a veces nosotros, de hecho, nosotros ahí cuando iniciamos en AFISAD no teníamos absolutamente nada, solo la piscina que la universidad nos prestaba y hemos logrado tener y aumentar diferentes los recursos, digamos, para poder trabajar con ellos, inclusive a veces sin nada. Entonces, no es una excusa que no tengamos dinero para poder trabajar con ellos, ni la improvisación, ni las instalaciones deportivas, simplemente es necesario ser más humanos. Centroamérica, a pesar de que es una área muy pequeña, no se compara todavía con ningún país, por ejemplo, de aquí de América del Sur, tenemos muchas personas con discapacidad, nosotros en cada uno de nuestros países, pero los esfuerzos que se están haciendo todavía son muy pequeños y lamentablemente es debido un poco a la poca coordinación que tenemos entre nosotros los países centroamericanos, ya tengo diez años casi de estar tratando de reunir a la gente de Centroamérica, inclusive hemos hecho congresos en Centroamérica, hemos llamado a la gente para que nos unamos entre todos y hagamos algo por el área, pero me ha costado bastante, no sé si será porque soy mujer y además de eso negrita, pero y entonces eso influye porque entonces piensan, porque esta mujer nos viene a decir lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces creo que las personas con discapacidad merecen que nos reunimos y que nos coordinemos y todo el asunto, pero yo creo que lo que voy a tener que hacer es buscar porque generalmente en nuestros países está dirigido los comités paralímpicos por hombres, entonces voy a tener que buscar a las mujeres tal vez por ahí, voy a tener que hacerlo, buscar a las esposas del comité paralímpico, ¿verdad? para poder ver si hacemos algo y quedo comprometida con ustedes a ver si mejoramos un poco más el área de discapacidad, si hacemos de verdad lo que son las escuelas formativas en donde las personas con discapacidad también tengan el acceso a tener actividades recreativas con mayor presencia, ¿verdad? Jamás vamos a comparar por ejemplo a Brasil o a Colombia en cuanto a lo que es la cantidad de personas pero por lo menos que tengamos algo mucho mejor de lo que tenemos hasta ahora. Muchas gracias. aplausos Aplausos Aplausos